Acaba con todo lo que tengas que hacer porque no vas a salir de tu casa. Y es que esta semana Teleguía tiene todo lo que necesitas saber acerca del mundo de la televisión. La programación más completa, las entrevistas, los reportajes y todo lo que necesitas saber acerca de tus artistas favoritos. No te la pierdas porque todo lo que pasa en la tele está en Teleguía.